No quiero coro con gente que son payasa No el que no tenga cualfetón se arranque pa' su casa El coro de nosotros es heavy y todo el mundo se lo vacila No hacemos coro con guaremate y tenemos la tutuma pa' la bebida El coro de nosotros es un salgo pa' la calle activo Salgo pa' la calle activo y no le paro a nada Los cuartos de las quincenas El beba yo lo voy a gastar Salgo pa' la calle activo y no le paro a nada Los cuartos de las quincenas Salgo pa' la calle activo Pero que es victoria verídica o casi 20 verídica Estaba en el coro y yo quería animar la fiesta Todo el mundo loco y nadie quería bailar Nadie quería cenar Y yo puse una bachata a ti que pa' matar que decía Ánimo, ánimo, ánimo 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 Vi que todo el mundo se paraba Dije yo van a bailar Me dieron tremendas golpizas Hasta con el swap de trapea Cuando estaba en el suelo Fue que abusaron de verdad Subieron la bachata a toa y todo el mundo empezó a cantar Ánimo, ánimo, ánimo Cuando estaba en el hospital me regalan un mp3 Tenía una sola música Imagínese usted cuál fue Que lo que Daquense Inmortal Estudio Esta es la única canción Que pueda sonar en un party A todo lo que da O en un velorio Dedícaselo a tu suegra Al chino que te engaña cuando va a construir tu fan Al limpia bota que te deja los zapatos sucios A tu mujer si te cocinas al lado Al que baja el cutá de la corporación Ese asa A esa vecina que vive hablando A tu peor enemigo Dedícaselo a quien tú quieras Que esta música da pa' todo Máximo Nintendo Controlando todo de aquel lado Estamos liquidao Víctor Music De los míos personal DJ Fred Fernando Tico Móvil Y mi gente del 24 ¿Qué tal nevera? Freezer Río congelado Alaca con uno Que apoyan todas las asipopatadas que nos hace Un saco de gente que son bacanas No queremos rana Manguea a tu hermana Hablamos mañana Daquense Inmortal Estudio Hola que tal Le habla su amigo y hermano Daquense Desde aquí Daquense Inmortal Estudio Para mi es más que un privilegio Que estés viendo este video Ya que Sé que no te arrepentirás De haber venido Porque Trabajamos con mucho amor Y le ponemos mucho empeño Para que las cosas salgan buenas Y de mucha calidad Así que Espero que lo disfruten Esto se llama Tu amor me hace bien De Mark Anton Y De verdad que Se logró el cometido Que era darle Buen sonido Buena calidad A la terminación De este proyecto Espero que te guste Es fácil Para descargar este proyecto Es fácil Tienes que suscribirte A este canal Y suscribirte al canal Que te voy a dejar En la descripción Luego de De una cuanta visita Que pondré Cuando este video Alcance un límite De visitas Subiré El FLP gratis Para todos Mis suscriptores De este Y el canal Al cual lo mandaré Así que Tienen que suscribirse Y darle a me gusta A este video Y darle a me gusta Al video Al cual se envía Cuando ustedes Le vengan a la descripción O sea A este video Y al otro Todo el que quiere el proyecto Tienen que dejarme un comentario abajo Esa es la única forma De la cual Van a poder tener Este FLP Bueno Espero que se suscriban Y que sigan todos los pasos Al pie de la letra Porque solo aquellos Que los sigan Al pie de la letra Podrán tener Este Y todos los FLP Que voy a subir Gratis Para únicamente Mis suscriptores Y las personas Que me comentan Y le dan a me gusta A mis videos Si no es mucho pedir También Le pido que Compartan este video Para que más personas Puedan verlo De verdad Que para mi Es un placer Daquense Mortal Studios Se despide Mi gente Denen a me gusta Gracias por el apoyo Daquense Me brindan tu amistad Pero mi corazón es cerco Y quería algo más Y quería algo más Quería algo más La mujer es cantando Conmigo el coro El tonto fui yo Que se enamoró de ti El tonto fui yo Que se enamoró de ti El tonto fui yo Que se enamoró de ti El tonto fui yo Que se enamoró de ti